Nos vamos a conectar también con Azucena Lievano, mi compañera allá en la sala de redacción de noticias Caracol, quien a esta hora de la mañana nos tiene mucha información y además una invitada espectacular. ¿De qué se trata? Azucena, buenos días. Juan Diego, vamos a hablar de la noticia que entregó hace pocos minutos el presidente Iván Duque, y es que después de las 50 mil dosis de la vacuna de Pfizer, que ya están listas para ser distribuidas en todo el país, se anunció que este fin de semana llegará la vacuna china. Se trata de 192 mil dosis de Sinovac, la farmacéutica china a la que fue aprobada la vacuna CoronaVac. La noticia la entregó esta mañana el presidente Iván Duque a través de su cuenta de Twitter y dijo seguimos avanzando en el Plan Nacional de Vacunación, este fin de semana llegarán al país 192 mil dosis de Sinovac, seguiremos recibiendo de manera progresiva las dosis necesarias para vacunar a 35 millones de colombianos en 2021, numeral Colombia C-Vacuna. Esta vacuna de la cual Colombia compró 2.5 millones de dosis ya está lista, empacada para ser enviada a Colombia y llegará este fin de semana. Los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna se llevaron a cabo en Brasil, en Chile, Indonesia y Turquía. La vacuna CoronaVac puede almacenarse en neveras comunes y mantenerse entre los 2 y 8 grados, y son dos dosis. Una publicación de la revista The Lancet sobre esta vacuna señala que podría permanecer estable hasta por tres años en las condiciones de almacenamiento adecuadas. En la región Chile es el país donde ya se está aplicando, allí llegaron 2 millones de dosis, su uso está autorizado en personas sanas a partir de los 18 años. Y también se espera la declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre la efectividad de esta vacuna. Gracias.